Este domingo 7 de octubre se realizó en la cabecera uruguaya del Puente Internacional General Artigas una movilización de parte de personas que realizaban reclamos, en particular la posibilidad de poder cruzar el puente sin mayor costo. David fue uno de los vecinos que participó y le consultamos cuáles son los motivos de haber estado presente en esa manifestación, David. Bueno, buenas tardes y saludo a toda la gente en esta tarde. Como es, mi mayor preocupación es mis hermanos, por mi madre que hace años que nos ven. Ellos hacían dos años que no podían venir y cuando se deciden a venir pasó todo esto del virus que saltó. Y ahora se sumaron casi dos años más, entonces mi madre ya se suman casi cuatro años que no puede ver a mi hermano. Entonces a raíz de todo eso, mi madre también estuvo enferma, agarró el virus mi padre, mi hermana. Entonces ellos no pudieron viajar y imagínate la desesperación. Y mi hermano del otro lado del charco no podían venir a verlo. Bueno, ese es uno de los temas. ¿Dónde están ellos en Argentina? Sí, en Buenos Aires, sí, en Buenos Aires. Y ese es el gran tema que pasa por ahí. Y bueno, yo me aflijo mucho también por mis compañeros que trabajaban mucho en Colón, en Concesión, en Villa Elisa. Gente que iba todos los días en bicicleta a trabajar a la construcción, que se les cortó definitivamente eso. Y yo digo, la desrupación tremenda que hay en Paisandú, todos esos compañeros, toda la gente que me conoce, están acá a la deriva en Paisandú, porque en Paisandú no hay trabajo. Y con todo esto que piden en el puente, ¿cómo podemos que un compañero laburante pueda llegar a pasar, que va a buscar el plato de comida, a reventarse todo el día como pasan en bicicleta? Pasan de mañana temprano y vuelven a la tardecita con menos de 4 o 5 kilos de comestibles para darle comer a una familia. Yo digo que llegar a, vamos a decir, a gente más grande, a la capital, que hagan algo, que bichen qué es lo que está pasando. Que llegue a oído del presidente, que mire para el lado del interior. Que me parece que acá hacen oídos sordos al reclamo de la gente. David, con respecto al interior, la situación de otros pasos de frontera es distinta. Claro, claro, yo he ido en varias oportunidades que me han invitado a Rivera y te caes de espalda, porque no podés creer, pasan 200, 300 ónibus toditos los días, no hay un día contado que no pase todita. La gente es brasilera, no le piden la cedula, no le piden nada, la gente anda, miles de personas caminando y se te cae la mordera. ¿Cómo está pasando esto acá en Rivera y en todos los otros cursos de fronterizo? No piden nada. A los únicos lugares que nos están complicando es Paisandú, Salto y Freyvento. Que no sean malos, que miren un poco el reclamo que le estamos haciendo. En esa manifestación tú te expresaste, manifestándote de que habría algún sector de la sociedad sanducera que se favorece con el corte del puente y sería la que estaría presionando para que el puente se estuviera cerrado. Claro, claro. Nosotros con mucha gente que conocía, que conversamos y vemos como yo ando todo el día en la calle, veo que ellos se han juntado todo el Montevideo, se han reunido con gente del interior y han juntado para ir a Montevideo a frenar la apertura del puente. Porque lo que pasa es que el gran miedo que tienen es que toda la gente se va para Colón. Pero a nosotros no nos importa el comestible, a nosotros nos importa ver a nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros tíos. Hay gente que ha fallecido del otro lado, no ha podido ni traer la ceniza. Hay gente que ha fallecido del lado uruguayo y gente familiar del otro lado tampoco ha podido traer una flor a los familiares. Al señor presidente, que si llega a oído de él, que mire por Paisandú, por Paisandú, por Salto, por Freyvento. De la gente ya no da más. Está desesperada la gente. En el caso del intendente departamental, ¿tú esperás también alguna actitud que atienda estos reclamos? Yo al intendente lo aprecio mucho, al intendente Paisandú. Sé que es un gran hombre. Quisiera que él también se hiciera presente a todos estos reclamos. Que no tenga miedo, que vaya a hablar cuando está en la manifestación, que la atienda a la gente, que vea las necesidades. Que solamente es escuchar a la gente. La clase media está pasando por una situación imponente acá en Paisandú. Cuando tú te referías a alguna gente que ha conversado con el gobierno, tanto nacional como departamental, recuerdo que en esa manifestación tú mencionaste al centro comercial. Yo digo que acá el gran temor es el centro comercial que reúne chisme y chisme para ir a Montevideo a cantar que van a ser perjudicados ellos. Pero nosotros no queremos el comestible. Nosotros queremos ver nuestros familiares. Esto es otra cosa. La gente se llena de lágrimas. Ya no podemos más. Queremos ver nuestros familiares. Parece el muro de Berlín. Tenemos un puente y llegamos ahí a la aduana y es un muro. Es impresionante la sensación que sentí ahí. La impotencia. David, ¿cómo entendés vos que debería seguir este proceso de reclamos que tienen ustedes? ¿Continuar manifestándose? ¿Enviar alguna carta a presidencia? Te hago que tu mensaje también va dirigido al presidente y al intendente. Claro, claro. Yo digo que esto, como dicen los compañeros y la gente de la vecina Orilla, la radio de Colón que yo escucho todos los días, que hoy se juntan 50, 100 personas, pero mañana van a ser 3.000, 4.000, 5.000 personas que se van a juntar del lado argentino, del lado uruguayo, y van a querer pasar de cualquier manera. Se van a subir al puente y ellos están esperando que pase algo malo. ¿Por qué no acuden ahora al reclamo de la gente? La gente de Colón también está desesperada. Ustedes saben que la gente de Colón, la gente argentina va para adelante. Como dijo el periodista, va a llegar un momento que van a ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas, y la Guardia Fronteriza no los va a poder frenar. Se van a subir al puente y van a querer pasar de todas maneras. ¿Y por qué tenemos que llegar a una situación de violencia si esto se puede arreglar? David, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Además, tú eres vecino del puente, ¿no? Claro, yo estoy a 5 cuadras ahí del puente. Y le digo, bueno, a todos mis vecinos y a toda la gente que tengan fe y que Dios me los bendiga. Que sigan creyendo que esto se va a solucionar. Un saludo para todos.